Hola a todos, hoy vamos a hacer un pan bajo en carbohidratos, low carb o dieta cetogénica. Para este pan vamos a utilizar 8 huevos a temperatura ambiente, eso es importante, 60 gramos de mantequilla sin sal, los 124 gramos de queso fila delicia o queso cremal que tengáis, una cucharadita, bueno una cucharada más bien de levadura química, da igual que sea royal o cualquier otra marca que tengáis, un extracto de vainilla aproximadamente pues una cucharadita o extracto de naranja, el que más os guste en este caso, vamos a utilizar también 7 cucharadas de harina de coco deshidratado o harina de coco normal, en este caso yo estoy utilizando esta harina de coco, importante sobre todo que no lleven ningún edulcorante ni ningún tipo de azúcar. Y una cucharadita de eritritol, que ya sabéis que es el sustituto al azúcar que yo uso, puede ser eritritol o monk fruit, en este caso es eritritol, solamente una cucharadita, ok. Para quitarle un poco el sabor a huevo, dado que esta receta tiene muchos huevos, yo le pongo una cucharada, digamos, de vinagre de manzana, que eso va a hacer que el sabor del panqueque quede mejor y no sepa tanto a huevo, que una de las cosas que la gente a veces le echa para atrás es tomar una receta, un panqueque, que sepa demasiado a tortilla o a huevo, ¿no? En este caso, el vinagre va a hacer que no sepa tanto a huevo y su sabor sea más a pan blanco o pan bimbo, ¿no? El que conocemos, ¿ok? También podéis poner, si no tenéis vinagre de manzana, pues podéis poner medio zumo de limón, o sea, de un limón sacáis el zumito y ese zumo de limón también va a contrarrestar un poco el sabor a huevo. Y bueno, y nada más, lo metemos todo en un procesador de alimento o en una licuadora en este caso y mezclamos muy bien para que se haga una masa homogénea y luego ya os digo el resultado. Ok, así más o menos tiene que quedar la mezcla. Veréis que está como líquido, no pasa nada. Luego va a cuajar y va a quedar muy bien. En un bol, bueno, en un molde para bizcocho, he puesto un poquito de aceite de coco para que no se nos queme. Puede ser cualquier otro engrasante para evitar que se queme. Y le he puesto también un poco de papel para horno. Bueno, pues ahora simplemente lo echamos acá y lo llevamos al horno a 180 grados, pues más o menos unos 45 minutos. Con eso seguro que será suficiente para que cuaje el bizcocho o en este caso, bueno, pancake o pan de proteína. Como hay que llevar tanto huevo, también se le puede llamar pan de proteína. Muy bien, pues ahora volvemos con el resultado. Aquí está el resultado. Lo he sacado del horno y lo estamos dejando enfriar, pues unos 10 minutos o así antes de que veáis más o menos el resultado. Ahora cuando lo pase al plato, nos vemos. Y aquí tenéis el resultado. Como veis, tiene una textura bastante buena. Huele muy bien, la verdad. Y ahora vamos a partirlo a ver qué tal. Tiene un aspecto espectacular. Esponjocito. Muy rico. Pancake o pan de proteína cetogénico para una dieta saludable y baja en carbohidratos. Estas rebanadas, si las ponéis con un poquito de mantequilla ghee y un poquito de canela, están buenísimas. Cogeis la rebanada, le dais una vuelta en la sartén, le ponéis la mantequilla ghee y un poquito de canela. Sería como el pan francés. Y está muy, muy rico, muy rico y de veras que no sabe a huevo, a pesar de que lleva muchos huevos. Y si le ponéis un poquito de canela, como os he dicho antes y un poquito de montfruits, tenéis la típica torrija o pan francés que tanto gusta. La verdad, queda espectacular. Un poco de canela y montfruits en polvo y está riquísimo. También le podéis poner un poquito de queso ricotta por encima. Bueno, hay muchas variaciones para tomar este pan y la verdad que sabe riquísimo. Os lo recomiendo. Espectacular. Buen provecho. 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 Gracias.